La agencia de drogas norteamericana DEA está ahora enfocada en una tarea que podría complicarle seriamente la vida a Nicolás Maduro y a los jefes del llamado cartel de los soles en los meses que vienen. La agencia, que tiene más de 5.000 agentes y 300 oficinas desplegadas por todo el mundo, quiere ahora perseguir y capturar a los narcotraficantes que ellos llaman invisibles, pero que controlan el multimillonario negocio de la cocaína tanto en Colombia como en Venezuela. La prioridad es tan urgente que la propia jefa máxima de la DEA, Ann Milgram, estuvo varios días la semana pasada en Bogotá para reunirse con altas autoridades y firmar convenios en Colombia. Se trata de una medida sin precedentes, tomando en cuenta que el agresivo plan de la DEA cuenta con el apoyo de un aliado inesperado, el propio presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Por qué la DEA quiere ahora desplegar este plan de persecución y captura en este preciso momento? Y todavía más intrigante, ¿por qué Petro, un esguerrillero que Nicolás Maduro ve como su aliado, permite esta alianza estratégica con el peor enemigo de los capos de la droga colombo-venezolano? Que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Quiero compartirles en este programa lo que he encontrado sobre este polémico pero muy interesante tema. Quería comenzar por darles un pequeño contexto histórico para entender todo lo que está ocurriendo en esta dirección. Una de las primeras decisiones que tomaron los líderes del llamado socialismo del siglo XXI cuando llegaron al poder, comenzando por el propio Chávez, fue deshacerse de la presencia de la DEA en sus países. La DEA realizaba monitoreos regulares e investigaciones conjuntas contra el narcotráfico en Venezuela hasta que Chávez decidió expulsarla del país en 2005. Veníamos haciendo seguimientos y resulta que la DEA estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico para incluso apoyar el narcotráfico. La razón fue que los agentes narcotráficos habían descubierto una operación de distribución de urea, un producto derivado del petróleo que se utiliza en la fabricación de cocaína, producida en Pekibén, que estaba siendo enviada a grupos guerrilleros colombianos en el Estado Bolívar. En la operación estaban implicados, por supuesto, militares venezolanos de alto rango que ya entonces estaban en la mira de la DEA. Evo Morales hizo exactamente lo mismo en Bolivia tres años más tarde, en 2008, cuando apenas llevaba dos años en el poder. Sacó a la DEA bajo la excusa de que los cocaleros estaban generando violencia y estaban muy inquietos a causa de la presencia de los agentes antinarcóticos estadounidenses. En Ecuador, el presidente socialista Rafael Correa prohibió el uso de la base militar de Manta para operaciones de la DEA en 2009, siguiendo el mismo patrón de Chávez y Evo Morales. Pero aún sin presencia en Venezuela y estos otros países, agentes de la DEA continuaron su trabajo. Más de una docena de capos de la droga que vivían protegidos por Chávez en Venezuela fueron descubiertos por agentes norteamericanos que les pasaban luego la información diciéndoles que sabemos que fulano de tal está en Venezuela, cosa que obligó a Chávez a reconocer esta presencia, a capturarlos y luego enviarlos de regreso a Colombia, donde estaban siendo solicitados. Y de Colombia, muchos de estos personajes, más de una docena, como yo incluí la lista en mi libro Chavistas en el Imperio, fueron enviados en extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales y por supuesto allí contaron todo lo que hacían en Venezuela y es increíble todo lo que les permitía la dictadura o el régimen en ese momento de Hugo Chávez. La DEA además logró sancionar a importantes generales chavistas como capos de la droga y aliados de la narcoguerrilla de la FARC y no paró de infiltrar al chavismo al más alto nivel. En 2018, por ejemplo, logró reclutar como informante nada menos que al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y organizó reuniones secretas con Saab en varios lugares de Colombia y Europa. Eso se sabe ahora. En estas reuniones, por supuesto, Alex Saab suministró información clave, sensible, sobre cómo operaba el entorno de Nicolás Maduro, cómo se hacía en negocio, qué tipo de comisiones se pagaban, si había lavado de dinero y de qué manera, a través de cuáles bancos, se hacía estas operaciones. Logró también documentar la DEA innumerables casos criminales por narcotráfico contra altos chavistas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y muchos otros acusándolos de convertir a Venezuela en un arcoestado. Eso fue, por cierto, puesto esa expresión, Venezuela como arcoestado, propuesto un documento del Departamento de Justicia. Son incontables los informantes, disidentes, funcionarios profesionales, militares retirados y funcionarios de servicios de inteligencia que tocaron la puerta de la DEA para dar información sensible y, de paso, resolver cualquier tipo de situación criminal que tuvieran pendiente aquí. La penetración era tan efectiva que durante una década, entre 2013 y 2024, y esto está documentado, la DEA envió secretamente a un grupo de subagentes para infiltrar y espiar en Venezuela a altos funcionarios de la dictadura, incluyendo el entorno de Maduro y al propio Maduro, utilizando para ello informantes o personas que estaban secretamente trabajando para la agencia a fin de grabarlos y espiarlos con la más avanzada tecnología de infiltración. No se sabe a quiénes lograron grabar Infraganti, pero en la lista de objetivos estaban las personas o los oficiales o los funcionarios que la agencia consideraba como los responsables de manejar el narcoestado. De hecho, esto era lo que estaba justificando la operación de infiltración, que, por cierto, es una operación bastante complicada y peligrosa, porque ya ha habido el caso en Venezuela de que han descubierto, por ejemplo, personas que vienen infiltradas de Colombia. En el caso, hay un caso específico de un par de oficiales de inteligencia del ejército colombiano que entraron en Venezuela para documentar la presidencia de la FARC en campamentos en el estado de Zulia. Y al ser descubierto, entonces, esta fue una operación que dirigió Hugo Carvajal cuando era director del SEBIN en el pasado, de la DIM, del 10º ahora, y estas personas fueron asesinadas. Y una de las acusaciones que tiene Hugo Carvajal es justamente esta operación en la cual él asesinó a dos enviados infiltrados del ejército colombiano a Venezuela. La preocupación principal de la DEA con estas operaciones es que el narcotráfico, la actividad de narcotráfico estaba creando una economía paralela gigantesca, totalmente dependiente de la venta de cocaína, controlada por estos altos jefes del narcoestado, incluyendo, por supuesto, Nicolás Maduro y Dejado Cabello. Es algo que es difícil de aceptar, pero opera. En Venezuela hay una economía paralela gigante que se nutre de la venta de cocaína y esto es exactamente lo que la DEA quiere desbandar, digamos destruir. En este nuevo convenio firmado por la DEA con las autoridades de Colombia hay una cantidad de objetivos que me parecen bastante ambiciosos y muy agudos, muy comprometedores y muestra además la decisión que tiene la Administración Antidroga por desplegar operaciones más efectivas. De hecho, la directora de la DEA, Ann Milgram, que estuvo en Bogotá, es considerada una de las duras de las políticas antinarcóticos que tiene un entrenamiento sobre cómo montar casos criminales a prueba de balas, como se dice, es decir, casos con la suficiente documentación y testigos y evidencia como para no perder en un juicio federal. Desde que asumió la jefatura de la agencia en 2021, Milgram ha incrementado la presidencia internacional de la DEA y se ha opuesto abiertamente, algo que es llamativo, a la legalización de las drogas en Estados Unidos, que por cierto es una de las políticas que ha impulsado la Administración Biden. ¿Qué se propone hacer Milgram en Colombia? El primer objetivo, de acuerdo a estas conversaciones de la semana pasada con altos funcionarios del gobierno de Petro, policiales sobre todo, es lograr la extradición de los cabecillas de las disidencias de la FARC. Como se sabe, varios de los grupos considerados disidentes de la vieja FARC tienen sus bases de operaciones en Venezuela. En Apure, por ejemplo, está el cuartel general de la Segunda Marquetalia, que reúne a guerrilleros que participaron en las negociaciones de paz de la FARC en 2016 y en La Habana, y que abandonaron después el proceso en 2018. El más importante de estos dirigentes es quizá alias Iván Márquez, un criminal que se dio por muerto en 2022. Recuerden que apareció supuestamente en una clínica en Caracas, en el Hospital Militar de Caracas, aparentemente después de un atentado que le hicieron, pero ahora acaba de aparecer como si está vivito y coleando, como dicen en Venezuela, en un lugar oculto de Colombia. ¿Qué hacen estos grupos de la guerrilla disidente en Venezuela? Principalmente tienen dos tipos de operaciones. Una, manejan las rutas de la cocaína con la anuencia y quizá la participación de los jefes del cartel de los soles. Y dos también participan en la minería ilegal y el contrabando de minerales preciosos, bajo por supuesto la mirada complaciente de Nicolás Maduro. El Frente Acacio Medina, otro de los grupos disidentes de la FARC que operan en Venezuela y que ahora estarán bajo la mira de la DEA. Están plenamente operativos en el estado Amazonas, no solo traficando cocaína, sino explotando minas ilegales de oro en el Parque Nacional de Arapacana, según informes las recientes. En la reunión de la jefa de la DEA, Milgram, con el director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Salamanca, se firmaron acuerdos que tendrán sin duda repercusiones en Venezuela. Imaginemos un momento las consecuencias de la alianza de la DEA con Petro para el futuro de Nicolás Maduro. Las investigaciones que quiere profundizar la DEA, por ejemplo, pudieran incluir puestos de escuchas electrónicas en zonas fronterizas, interceptación de comunicaciones, del cartel de los soles, monitoreo de los vuelos aéreos, drones de vigilancia, reclutamiento de informantes, incluyendo militares, agencias de inteligencia como el SEBIN y el DIGESIN. Todo esto forma parte de toda la información necesaria, clave para proceder a cualquier tipo de operativo que implique la captura de narcotraficantes o narcoguerrilleros que están activos en la frontera de Venezuela y Colombia. Porque una cosa es cierta, las operaciones de los carteles colombianos de la droga están estrechamente conectados con la dictadura madurista. Parte del acuerdo de la DEA con Colombia, de hecho, apunta en esta dirección. Según lo que dijo Milgram la semana pasada en Bogotá, la DEA permitirá a la Policía Nacional de Colombia tener acceso a la base de datos e información criminal de la agencia norteamericana en tiempo real para facilitar la persecución en caliente de narcotraficantes tanto en Colombia o en Venezuela. Esto es sumamente importante porque una cosa es tener información sobre, digamos, las actividades pasadas y otra cosa es tener lo que ellos están haciendo. Si hay vuelos, quiénes son los generales que están en el momento que eso esté ocurriendo. Es algo que cambia el juego y, por supuesto, le da una gran ventaja a los agentes. En este caso, a los agentes de la DEA en conexión con las Fuerzas Armadas colombianas o las Fuerzas Policiales colombianas. Hasta ahora han sido identificados un total de 170 narcotraficantes considerados invisibles. Y esta es una calificación que ellos le pusieron, me refiero a la DEA y a la Policía de Colombia, porque se trata de narcotraficantes que no figuran públicamente, que no tienen un liderazgo visible, pero que, en efecto, manejan las redes de tráfico entre Colombia y Venezuela. Figuran entre estos narcos invisibles cuadros del Ejército venezolano. Aunque no hemos podido confirmar esta información, expertos que consulté sobre este tema piensan que la conexión de los carteles colombianos con los militares venezolanos es permanente y continúa muy activa. Adicionalmente a estos dos objetivos de los que ya hemos hablado, uno, lograr la extradición de las cabecillas de las disidencias de la FARC y dos, capturar a los cientos de narcotraficantes invisibles en Colombia y Venezuela, la DEA se propone combatir otro de los males claves, que es el lavado de dinero. La DEA quiere, según el convenio, crear un cuerpo de investigación para ponerle la lupa al uso de cuentas bancarias en el sistema bancario de Colombia y también ponerle la lupa a cuentas virtuales con criptomonedas para detectar operaciones de lavado a través del monitoreo de estas operaciones, de estas transacciones. Otro tema clave es el control de sustancias químicas que son usadas para producir drogas sintéticas como el fentanilo y también un monitoreo de las empresas que distribuyen este tipo de compuestos químicos que terminan en laboratorios clandestinos tanto en Colombia como en Venezuela. Pero la jefe de la DEA Ann Milgram no es la única alta funcionaria de Estados Unidos muy interesada en promover acuerdos antinarcóticos con el gobierno de Petro. Ahí tenemos la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Militares Norteamericanas con base en Miami. También está de visita a Colombia de semana pasada para promover planes de cooperación antinarcóticos con sus pares colombianos. De hecho, recientemente el Comando Sur participó en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas colombianas para hacer dos gigantescos decomisos que rompieron récords. Uno de ellos fue la confiscación de un cargamento de 3.3 toneladas de cocaína, que salía de Estados Unidos a través de la isla de San Andrés, que tenía un valor de 113 millones de dólares. Y el segundo operativo, que ha sido el mayor decomiso de marihuana en los últimos diez años, un cargamento de 1.7 toneladas con valor de 18 millones de dólares. ¿Por qué la presidencia de Petro está permitiendo estas alianzas estratégicas con la DEA y con el Comando Sur que están dando a Estados Unidos una presencia clave en la lucha contra los carteres de la droga de Colombia y Venezuela? Para responder a esta pregunta hay que entender un contexto clave e interesante. Desde hace un tiempo, Petro está siendo acusado de haber recibido dineros de narcotráfico para su campaña. Quizá lo último que Petro quisiera es una acusación criminal en una corte federal de Estados Unidos. Petro está tan interesado en llevar buenas relaciones con Estados Unidos que permitió la extradición, por ejemplo, de Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba, que fue sentenciado recientemente en una corte de Nueva York a 14 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico. Para Petro es un tema de supervivencia permitirle a la DEA y al Comando Sur que actúen con un significativo margen de maniobra en Colombia para combatir los carteles de la droga que se conectan con Venezuela. A diferencia de lo que hicieron Chávez, Evo Morales y Rafael Correa en el pasado, que se beneficiaron ellos mismos del narcotráfico que debían combatir. Y por lo visto, la alianza de Petro con Maduro no parece suficiente para detener este tipo de cooperación con el imperio. Como quiera que se vea, el narcotráfico de Maduro está siendo rodeado cada vez más en lo que podría ser el inicio de su debacle final. Les habló Castro Ocán.